España es una gran nación, eso es España que ha pasado por una crisis económica pero que tiene bases, es un gran país y tiene españoles. Gracias por cada vez que se pulsan diez pausas, para los de derecha soy un mero perro flauta, explícamelo ya que tuve cien metros y en ningún momento ellos supieron, solo me enseñaban a llegar a donde ellos no pudieron, nadie es racista pero en su país los negros acostumbrados a huir, lo respeto pero no lo entiendo porque tienen que sobrevivir con nuestros impuestos, no respetas a los gays si los deseas a dos metros, no respetas a las mujeres si las tienes de trofeo y tampoco a ti mismo si solo vives por exceso, no todo es igual. Como en la música, hay personas que son un trozo de nube única y otras que demuestran que nuestra especie es estúpida. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mis velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mis velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada. Quiero escapar de este mundo injusto, pero me llevo un susto porque la ventana está cerrada, el alma se pudrirá seguro. La empatía es como ver crecer a un árbol por el fruto o al menos así la comprendo en estos momentos, quizás no es cierto pero cierto es que vivimos en un zulo. Las personas que menos apoyo me han dado, son precisamente quienes me criaron, no les tengo rencor pero el daño pesa demasiado. Mi corazón es un puzzle de mil pedazos, repartido a lo largo del ancho océano, canto pa' que se tranquilicen y conseguir pegarlos. Uso una métrica que no hay quien la entienda, son solo metáforas que mi alma reflejan. Mírame a los ojos y verás como mi dolor se gangrena, intento morir ahogado en las piernas de una sirena. No voy a ser abogado, no hay quien me quiera, verás mi cadáver en el campo junto a una libreta llena. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mis velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mis velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mis velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada.